Vamos, un nuevo capitulito de Chaotic, señores, un nuevo capitulito de Halloween Full Terror Eh, la verdad que el capitulo anterior estuvo muy bien, os lo recomiendo que os lo veáis, ¿vale? Agradecería a todos que dejáis un pedazo de like, que siempre se agradece porque eso hace que Youtube recomiende un poquito más los vídeos Que también me demostráis si os ha gustado Yo no entiendo, tío, hay partes, mira este, tío, hay partes súper, súper, absolutamente brillosas Y luego hay partes súper, absolutamente oscuras, pero que da miedo, que no se ve nada Que es que no se ve nada, tío, o sea, pero que pretende videojuego, por favor Es que no quiero estar haciendo pausas cada dos por tres, ¿vale? Porque cada vez que yo tengo que subir y bajar el brillo, tengo que hacer cortes Ah, bueno, que tiene flecha, uy, no, no, que buena salvada, chaval Que buena salvada, en fin Acabo de subir el brillo, ¿vale? Por eso habéis visto, cada vez que veáis un corte, chavales, yo no lo voy a decir ya, ¿vale? No lo voy a decir porque no quiero estar todo el rato pesado Pero cada vez que veáis un corte, básicamente es por eso, porque he subido Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, bro? Que llevaba ya una paliza metida, ¿eh? Llevaba ya una buena paliza y no se moría A pesar de que el brillo lo tengo en ánimo Es que de verdad, no quiero dar mucha conversación con el brillo porque me amarega, joder Tapones en alíbar de melocotón supremo, qué asco, tío Qué asco Me da una rabia, tío, esto O sea, ¿por qué diablo haces un mod donde todo se ve rojo y luego de repente todo se ve oscuro, tío? ¿A qué estás jugando, pedazo de mierda? No, hombre, tampoco no La verdad que Futuron es un crack haciendo mod y, oye Pero la verdad, por favor Creadores de mods Si hay algún creador de mod, ¿vale? Sé que algunos de vez en cuando me ven Si hay alguno que esté viendo, por favor, este vídeo Muy importante, ¿vale? De verdad, amo vuestro trabajo Es una locura, ¿vale? Pero Mira, aquí hay un barril explosivo Ah, no, no es explosivo Lo que pasa es que está rojo Y parece explosivo Vale Por favor, creadores de mods Vuestro trabajo lo amo De verdad, me parece increíble Pero Sí que es verdad que el tema brillis El tema brillos El tema ilumination ¿Vale? Tiene que estar un poco equivalente Si es posible Yo comprendo de que tiene que ser algo difícil No es algo que creo que sea fácil Porque yo no soy capaz Ni de abrir el juego Me crashea por la cara A veces lo abro y pum, crasheo O sea, que imaginaros Para lo que sirvo en la vida, ¿no? Pero Ya sé que está aquí Pero el tema de brillo Estaría bien de que saliese Equitativo, la verdad Sería bien chingonaco Aquí se va a liar, ¿eh? ¿Veis? Es que de repente se veía todo como súper rojo Y ahora es como que se ve todo súper ¡Oh! Y ahora es como que se ve todo súper raro No sé A ver Yo estoy matando mucho a cuchillo, ¿vale, señores? Yo quiero que sepáis que estoy ¡Oh! ¡Hostia, qué cabrón! Es que, claro Estaba tan oscuro que no he visto eso, ¿eh? Estaba tan oscuro que no he llegado A visualizar lo que viene siendo Esa guadaña suprema En fin ¡Toma! ¡Al suelo! Oye, pero estos pavos Mira, tío Se ha levantado del suelo Pero haciendo ¡Eh, eh, eh! ¿Quién eres, brother? Que me voy a ahogar ¿Qué eres, Spiderman, tío? Bro, se levantan del suelo De una manera que me da miedo De verdad Yo no paro de quejarme Pero porque me estoy poniendo nervioso Con este mod, tío Con este mod Me estoy poniendo nervioso Por la dificultad No porque esté mal hecho, ¿eh? El mod está muy bien Mira, ahora viene corriendo, ¿no? Qué raro Qué raro, de verdad Qué raro Nada, pero no se mueren, ¿eh? Los pavos aquí Por algún motivo No se mueren Bueno Es que me ha intentado Coger a cuatro kilómetros Pero es que me acaba De intentar coger A cuatro kilómetros Que estaba mía ¡Ey! Quietecito tú, ¿eh? Nada, no se mueren, tío No se mueren No lo comprendo Son inmortales ¿Pero quiénes sois? ¿De dónde venís? Ahí, chavales Yo sé que sí Ahora me estoy empezando a rayar, ¿eh? Ahora sí que sí Me estoy empezando a rayar, ¿eh? Esto es muy raro, ¿eh? Es muy raro Que no se muere ninguno A ver, está guapo, ¿eh? El mod tiene su dificultad, ¿eh? Los cabrones la han metido La han metido sin miedo, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! De repente ¡Mira! ¡Pero tío! ¡Joder! Nada, chavales Me estoy tilteando, tío Me estoy tilteando Lo cometo Yo cuando pasan estas cosas Me tilteo Me tilteo basto, ¿eh? Y yo El mod es complicado De la hostia, ¿eh? O sea Ahora de repente Es que no se hacen cosas muy raras, tío O sea Hacen cosas muy raras Oye ¿Tengo que gastar toda la fucking munición Para mataros o qué? ¿Tengo que gastar toda la fucking munición Para mataros? Fuera de co... Mira, mira Otra vez intentando cogerme A cuatro kilómetros, bro Por favor ¿Qué me estás contando? Estás de cachondeo No me lo puedo creer Nada No me puedo creer Que el capítulo entero Se vaya a quedar aquí No me puedo creer Que el capítulo entero Se vaya aquí matando No la... No me lo creo Oye Yo solo espero, por favor De que esta gente Me dropee algo tocho, ¿vale? ¿Tío? Chavales No me lo estoy a... No me lo creo Te lo juro No me lo puedo creer No me lo puedo puto creer O sea Te prometo que estoy a punto De pausar ahora mismo Mira, acaba de morir uno Acaba de morir uno No me lo creo, tío Acaba de morir dos Tío Increíble ¿Veis? Esta parte en especial Sí que me acaba de echar Un pelín para atrás Esta parte... Yo voy a ser sincero, ¿vale? Yo a pesar de que Amo mucho a los creadores de mods Y todo Yo estoy aquí en la comunidad Para decir la realidad De cada mod Y todo lo que me parece A pesar del trabajo inmenso Que lleva Que yo soy consciente de ello ¿Vale? Pero toca admitir De que este tipo de cosas Me echa un pelín para atrás Sobre todo porque No tiene ningún sentido De que estos tres enemigos Apareciesen aquí de la nada Y tuviesen una cantidad de vida Extremadamente Pero brutal O sea No era normal, ¿eh? Le acabamos de meter Una paliza Suprema, tío Mira, ni siquiera morirá con esto, ¿no? Nada, ni siquiera morirá con esto O sea De la cantidad de vida que tienen Ni siquiera mueren de esto, tío O sea ¿Sois conscientes? Wow Brutal, chavales Brutal, de verdad Brutalísimo, tío Hostia, chaval No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío ¿Otra vez? ¿Tengo que volver a liarla? Vale Este por lo menos ha muerto ya Vale Creo que Espérate, espérate Creo que había un truco para estos pavos A lo mejor también es que soy un poco subnormal, tío Y hay trucos para matarlos, tío Sé que si les hacías esto El porcentaje de crítico Es mucho mayor Sé que si les haces eso El porcentaje... Bueno, a ver Si se tira al suelo, pues nada Sé que si los pones de rodillas Y les metes El porcentaje de que por... Ahí Ahí está El porcentaje de que peten Es gordo ¿Vale? Y bueno Si este tío se va a tirar todo el rato Pues la verdad es que está haciendo el subnormal El pedazo de zopenco Pero bueno Ahora le meto aquí Y ahora ¿Ves? Había un porcentaje para matar Ya decía yo, tío Bueno, en fin Cosas que se van descubriendo ¿Vale? Mira, la oscuridad aquí es una... Es una ida de olla Que parece que estoy ahora mismo en un agujero negro Te prometo que si me dices que Leon ahora mismo se ha metido en un agujero negro Me lo creo A pesar de que tengo el brillo Extremadamente subido, eh Pero bueno, me muero... Uy, mira lo que se ve ahí arriba, eh Mira lo que se ve ahí arriba, chaval ¿Habéis visto eso? ¡Eh! Mira que te he pillado, Moz Que te he pillado Se ve naranja Se ve la naranja ahora aquí también Se ve la naranja ¡Lol! La parte congelada, chicos Esta es la parte congelada, chicos ¡Qué guapa, tío! Esta parte sí que está guapa, eh ¡Uy! Esta parte congelada sí que está guapa, eh Mira, se ve a Leon como la ropa Como más congelada y todo, tío Joder, qué pesadillo, tío De pavos, eh Son pesadillotes de pavos, eh Menos mal que más o menos Con el cuchillo me sé desenvolver Más o menos bien Digo más o menos Porque no sé utilizar el cuchillo Una mierda, pero bueno ¡Bien, oye! ¡Bien! Pero por qué... Mira, cuatro munición ¡Ay! ¿Qué le he pasado a la munición? ¿Estaba congelada? He cogido la munición Y estaba congelada, lo juro, eh Y yo eso he estado guapo Corta, 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 corta Corta, corta, corta Sombrerito ¡Eh! 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 Pero corta bien No, me va a matar Joder, pedazo de mierda Al final voy a acabar muriendo aquí, tío Es que por intentar ahorrar munición, tío Estoy viendo que me la voy a llevar Pero bien, eh Estoy viendo que me voy a llevar Un buen castañón A ver ¿Te puedes ir a la verga? Gracias, hombre Gracias por irte a la verga ¡Ah, bueno! Ah, bueno Ciento y pico balas Tenemos munición, eh Si dijese que no teníamos munición Pero sí que es verdad Que tenemos munición, tío Joder Pedazo de mierda Asqueroso, puto Tío De verdad Estoy cabreado hoy, chavales Hoy es mi día cabreado Vale, a la mínima que me pase algo Voy a saltar Nada Mira La munición congelada, tío Se ve la munición como congelada Qué guapo, tío El detalle, eh Y las calaveras Mira, todo frío Qué guay, tío Eso sí está guapo, eh El dinero Hay que admitir de que este punto sí mola Este punto sí que mola A ver Teniendo en cuenta de que los enemigos Tienen una vida infinita Abrumadora Vamos a dropear O sea, vamos a coger absolutamente todo lo que podamos Todos los drops Todos los dineros Mira, 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 mira A ver, yo creo que de uno de sniper este pavo sí que se muere, ¿no? Vale, bien, 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 ok Agárrenlo 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 Agárrenme el cipote Ay, que no pudo Toma Es que son muy pesados, tío Corren demasiado Es el problema Corren demasiado Y me pone nervioso Que corran tanto, tío Toma Mira Corren demasiado Y justamente este tío Viene súper lento, ¿no? Viene en velocidad Slow motion Bueno Voy a ir dejando los porros y las drogas ¿Vale, señores? Cada día que pasa Yo creo que esto Esto hay que dejarlo, eh Esto hay que dejarlo Pero como un tapón Venga, tira para el lobby tú también Oye, los enemigos Esos encapuchados del castillo La verdad es que se han cebado Con la cantidad de vida que tenía, eh De repente ahora parece Que está todo como más tranquilo, eh Aquí se escucha mucho enemigo, eh Aquí se va a liar fuerte Aquí se va a liar como un tapón Ya sabía yo Ya sabía yo Toma Y yo Me he hecho fan del sniper Me he hecho fan del sniper, eh Pero eso es malo Eso es malo porque estoy desperdiciando Balas de sniper como un tapón supremo Deberíamos de intentar controlar La munición de sniper un poquito, eh Deberíamos de intentar controlar El sniper un poquitito Vale, venga La insignia, sí Que muy bien Que tírate un peo Uh, qué guapo ¡Vamos, guarda! Perfecto Oye La serie está chingona Está guapa, tío La estoy disfrutando Al mismo tiempo que estoy Tú no puedes hacerme esto Tú no puedes hacerme esto Tú no puedes hacerme esto Tú no puedes No, no, no A mí no me entero Me niego Me niego completamente Vamos Mira Y ahora de repente no salen, tío No tiene sentido, de verdad No tiene sentido eso ¿Qué te pasa? ¡Eh! ¿Qué os quiere? ¿Qué es lo que os quiere? Toma Toma tiraco, anda Come suelo y chupa suelo Y luego le explica a tu madre Vale, que te gusta el suelo mojado de hielo Toma 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 el suelo otra vez Toma Y muerte En fin Mira, aquí tenemos a Futón, señores El creador del mod Querido Futón Dios de los dioses El creador del querido mod Te agradezco Que sigas trabajando en la comunidad de los mods Pero Arregla el brillo, por favor Yo te quiero De verdad, te quiero, Futón Nah, fuera coña ya Que Futón es un Es un crack Es un gigante ¿Sabéis lo que os digo? Que yo paso de tontería, tío Yo paso de tontería Este un poco más Sube Este un poquito más Este un poco más Sube muerto Coge, se viene por aquí Abre la puerta Y se va al principio del mapa Volando Hostia, chaval Hostia, chaval Qué fuerte, tío A ver, ¿qué tenemos por aquí? Oye, la verdad es que Deberíamos ir con la granada en la mano, tío Me siento muy ágil, eh Me siento súper ágil, tío Cuando tiene una granada de león en la mano No tiene nada Mirad, es que mira cómo va Mira cómo mueve los brazos Qué guapo Uy, 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 uy Ay, que no me agarra Ay, que no me agarra Y encima te meto puñalamiento ¿Qué ha pasado? Que viene motosierra, ¿no? Vale Perfecto No la veo Así la veo Vale, esta motosierra supondré, ¿vale? Que es la original del videojuego Quiere decir que esta va a tardar un poquito más en morir Vale A ver cuántos cuchillos puedo llegar a darle A ver Voy a contarlos, ¿eh? Voy a contarlos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Uy, pero siete al límite, ¿eh? Siete es al límite, chaval Oye, siete cuchillazos a un motosierra es una locura, ¿eh? Aquí no Aquí voy a tener que darle menos ¡Oh! Justo, oye, qué bien Diez mil pesetas, ¿no? El rubí Ah, mira, el rubí era de otro color ¡Eh! Acá ¿Qué haces? ¿Qué estaba haciendo, eh? A saber qué es lo que estaba haciendo el pillín ahí dentro, ¿eh? A saber qué es lo que estaba haciendo el pillín ahí dentro Un huevo azul La primera vez que lo veo Amigo Hazme picadillo Hazme picadillo, pero como un tapón, ¿eh? No quiero tonterías a las mínimas ¿Te voy a morir? Gracias ¿Veis? Este enemigo, por ejemplo, tiene la vida normal ¿Habéis visto lo que ha durado? Porque tenía la vida normal Mira, hemos cogido un huevecillo Vamos a hacer checkpoint por aquí, ¿vale? Por si puede pasar cualquier cosa desagradable en el mundo Y de momento las texturas y eso, tío, está guapo El mapeado está muy, muy, muy currado, tío Mirad Es todo como super... Super Silent Hill, ¿no? Yo lo veo al menos todo como super Silent Hill, tío No sé por qué Eh, 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 eh Que no es que... ¡Joder! Pero me acabo de desplazar para atrás, pedazo de puto Tío, de verdad ¡Qué rabia, macho! No aguanto A los que lanzan gachas No los aguanto, tío No los aguanto No los aguanto Y sigue, y sigue Míralo Horrible, tío Horrible, tío No los aguanto, tío Me da un asco terrible, eh Te lo juro Creo que es la única cosa que más me cuesta a día de hoy En Resident Evil 4, ¿vale? A pesar de cómo me muevo y cómo juego Son el tema de hachas, tío Me da una pereza Una rabia Y todo No los aguanto O sea, es que me da muchísimo asco Yo no sé vosotros, ¿vale? Pero yo de verdad Es los únicos enemigos que no... Que nada Y los arqueros Los arqueros son otros Pero bueno Casi que prefiero a los arqueros, ¿vale? Casi que prefiero a los arqueros Antes que los de hachas, tío Los de hachas que son asquerosos, tío Son asquerosos, macho No los aguanto Dan una pereza horrorosa Y bueno Ah, bueno Espérate que se está montando aquí la fiesta de... Se está montando aquí la fiesta suprema, ¿no? La fiesta supremoide se está montando aquí Vale, no pasa nada Venga Bueno, y ahora espérate que vienen haciendo esto en la maratón Vienen en velocidad en plan Toma, a ver si puedo correr más Además puedo correr mejor Perfecto Oye, tema munición fuera coñas Eh... Tampoco es una barbaridad la de munición que tengo, ¿eh? Tampoco es una munición barbaridad lo que tengo Lo he repetido ya en varios capítulos Es que lo estoy pasando un poco mal con la munición Mirad como me estoy matando a todos los enemigos, ¿eh? Estoy casi literalmente todo el rato a cuchillos De hecho, estoy disfrutando un poco el mod Por matar tanto a cuchillos Debería de intentar gastar más Bueno, a ver Tenemos 42 de escopeta, ¿eh? Y ciento y pico de pistola Creo que está bien Lo que pasa es que soy un poco... Eh... Dramas Soy el señor... El señor drama, me llamaba Hemos cogido el... ¿El de este? Sí, ¿no? O sea, el nido de pájaro de aquí lo hemos cogido Sí, ¿no? Sí, parece ser que sí Siguen viniendo más enem... Nah, otro verde el hacha, tío Otro verde el hacha Mira, y encima iba directa mi cabeza Encima el fucking hacha iba directa mi... ¿Pero vas a sacar un hacha teniéndome aquí delante, tío? ¿Tan subnormal eres? Nah, en fin Enemigos de Resident Evil, señores Enemigos de Resident Evil Cógeme Chupa Toma Al lobby Venga, crack Pues nada Pues continuamos el capitulito A ver qué es lo que ocurre, ¿no? Oye, que... Ah, no, ahora toca el mapeado De... Del village O sea, del... Del pueblo Que va a ser el mismo, ¿no? Todo rojo, efectivamente Bueno, 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 bueno Tenemos un gigante por ahí Como el que nos quiere la cosa, ¿sabes? En plan, toma Te dejo por aquí un gigante Nah, esta parte me la voy a saltar, ¿vale? Porque esta parte, de verdad Mira, me va a lanzar el hacha a cero centímetros y medio Esta parte me la voy a saltar Porque literalmente no hay nada especial Esta parte son enemigos, enemigos, enemigos Y un gigante dando vueltas por ahí Así que vamos a entrar en la iglesia A ver qué nos encontramos Y así cortamos un poquito de mapa Que los guapos también ven el mapeado y... Vale, esta parte es una locura Me acabo de acordar Me acabo de acordar de esta parte Vamos a ver cómo hacemos esto, chavales Resulta, ¿vale? Que ahí dentro... Es que es gracioso Hay como una especie de bicho, ¿vale? Hay como una especie de bicho con parásitos Que tiene como 8.000 millones de parásitos Y se buguea el juego, que flipa Así que voy a hacer pausa y ahora volveré Bueno, pues básicamente Este es el culpable de que esté lagueando todo el juego Mirad ¿Veis cómo va de lento? ¿No es increíble esto? De hecho es tan increíble Que me acaba de crashar el juego He tenido que saltarme toda esta parte Porque es imposible de matar a ese bicho Y que la chiaba, que flipas ¿Vale? Así que me he saltado toda esa parte Directamente Y hemos... Aparecido aquí Os prometo que estoy a punto de llorar Os prometo ahora mismo De que se me han puesto todos los pelos de punta Os lo juro Oh Oh Os prometo Que se me acaban de poner todos los pelos de punta Tío Al ver todos estos sonidos Y el miedo que da esto, eh Está todo como cambiado Lleva... O sea, tiene plantas por todas partes Estos enemigos son fáciles de matar No, ¿verdad? A ver, voy a intentar dispararle Para ver si se puede matar fácil Para saber si me renta o no me renta Vamos Creo que no Creo que no, eh Creo que esto sería una tontería Nada, es una tontería Es una tontería increíble, eh Matar a estos Nada, nada, nada Vámonos Vámonos pero como un tapón Vámonos como taponoides Taponoides supremos, eh Hostia, que pegote, ¿no? Joder, chaval Que pegote Y todos los hombres de hierro, ¿no? En plan No puedes hacer nada contra ellos ¿Veis? A eso es lo único que me refiero De que el mod, pues Se podría mejorar ese tipo de cosas Esas son las clásicas cosas Que yo, por ejemplo Mejoraría del mod ¿Vale? Porque creo que Uy, qué guapo Se ve ahí un color extraño Creo que, por ejemplo Eso no vale de nada En plan No te aporta nada en el mod ¿Sabéis lo que me refiero, no? Oye, cuidadito Que no tengo No tengo balas, eh Debería de recargar Vale Deberíamos de recargar El fuego se ve bastante guapo, eh ¡Ey! Casi la palmo ahí Vale Oye, vienen los hombres Ah, que pueden saltar No, no pueden saltar Vale, vale, vale Pues mira, voy a aprovechar Que no pueden saltar, ¿vale? Para meterles ahora leñes Voy a aprovechar Ah, mira, ya está Se murió y no me dio nada Qué pedazo de cerdo, eh Qué pedazo de cerdamen Mira esto, chaval A ver, vamos a intentar A ver de cuánto Ni pazo se muere Aunque solamente tengo Siete balas, eh Tengo poquito Tengo poquito Pero bueno Vamos a aprovechar A ver qué pasa Tú, vas a ser el primero, bro Quiero ver si tienes mucha vida Porque de momento Llevo dos snipers Y no se te quita el casco Tercero, se te cae Vale, oye No está tan... ¿Pueden supar la cabeza de aquí? No, ¿no? No está mal Pero es que va a ser Mucha munición desperdiciada, ¿no? ¡Ay, no! Mira, mira, mira Es fácil Con la escopeta Se le rompe casi de una Con la escopeta La escopeta clave A ver Joder, pero no se muere, eh A ver Yo lo que voy a hacer ahora Es lanzar una cegadora, eh Lo que voy a hacer ahora No se le quitan más casco Bueno, vamos a lanzar la cegadora ya ¡Cegadora al poder! Vale Y ahora ya con estos Le metemos... Ah, que no me ha tropeado nada Ninguno Nada, vámonos Nada Formas de tirar dinero Absolutamente a los ridículos, señores Formas de tirar dinero Absolutamente a los ridículos No, no, lo siguiente Asqueroso, tío En serio no me han tropeado nada Chaval, me acabo de cargar Tres hombres de hierro Y no me han tropeado nada Pero bueno Pero bueno ¿Qué mierda es esta, tío? Eso no me gusta, eh Eso no... Oh Estamos en el inframundo, chicos Bienvenidos al inframundo Donde básicamente Se ve todo más rojo Que literalmente el infierno El infierno se queda corto, eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! Ya decía yo Yo quería esto Echaba de menos esto, chicos Os lo juro Echaba de menos Un warry supremo No me lo puedo creer, tío Han vuelto Han vuelto Mis queridos warry supremos, tío Oye, pues estoy sin munición Ah, no, sí Sí que tengo Sí que tengo Qué divertido, tío Qué divertido, chaval Oye, pero Lo malo es ¿Me dará tiempo a recargarlo? Lo suyo creo que va a ser lanzarle una incendiaria Y recargar esto como un verdadero tapón suelo supremo Oye, tenía ganas, eh Se les echa de menos a los pavillos, eh Oye, yo no digo nada, eh Yo no digo nada, pero lo digo todo Solo digo Que el capítulo ya va por 20 minutos, eh Luego me decís que no me comporto con la duración Que si no sé qué No sé en cuánto A pesar de que estoy subiendo dos vídeos diarios, eh Oye, este pavo no se va a morir, ¿verdad? Este pavo me da miedo y no se va a morir Tendrá vida infinita Tendrá muchísima vida Porque de munición voy jodido, eh De munición voy bastante jodido en la mierda, eh La fucking shit En la fucking... Se murió Me gusta Por fin Por fin algo diferente ¡66.000 pesetas! Por fin algo diferente Dios, futón Eres el puto amo, brother Solo por este tipo de cosas Ya el mod me está gustando otra vez Solo por este tipo de cosas El mod acaba de incrementar un 10% de gusto Bueno, un 10% no Un 100% diría yo, vamos Acaba de incrementar el mod un 100% En disfrutes, lo prometo, eh Eso sí está guapo, tío ¡66.000 pesetas, bro! Por haber matado un Warry, por favor Que me pongan más Warry en mi vida Quiero más Mega Warry de estos en mi vida, tío Por favor, os lo pido Eso ahora mismo me haría feliz A ver qué veo que hay aquí dentro A ver otro Mega Warry Supremo Oye, este capítulo ya se está yendo de madre Uh, aquí se ve todo muy normal, ¿no? Uh, la puerta verde ¿Qué estamos? ¿En Verdelandia ahora? Estamos en Verdelandia, chicos Bienvenidos La verdad que me ha molado, tío, lo del Warry Ha sido algo encantador Me ha gustado Aquí habrá otro Hola Mega Warry No, no hay El buhonero estará aquí, tío Los buhoneros es como que compras Pero desaparecen Hacen cosas muy raras Eh, welcome, amigo Oye Que vengo con mucho dinero Que me han regalado Que vengo con mucho dinerito ¿Qué te creías? Vamos a vender cositas Vamos a mejorar cosas, eh Eh, la verdad es que el Sniper, chicos Lo voy a mejorar No os voy a engañar De que el Sniper tiene que ser mejorado Y bueno, es que tiene que ser todo mejorado En realidad La TMP creo que la vamos a comprar, eh La TMP la voy a comprar Pero sin, sin culata En un principio, ¿vale? Y lo vamos a mejorar esto Listo Pues dicho esto 87.000 de pasta, eh Seguimos teniendo buena plata Nos vemos en el próximo capitulito Señores, dejadme en comentarios Que os ha parecido el vídeo, ¿vale? Dejad un pirazo de ultralike Y 23 minutos de capítulo Para estar en un capítulo de Halloween Que subo dos vídeos diarios Oye, oye Eeeee Eeeee